Hola, hola amigos de Rincón Azucarero TV, qué placer saludarlos en esta nueva emisión de nuestro programa. Hoy tenemos una entrevista con una persona maravillosa, pero antes voy a saludar a mi compañero Juan Camilo. Hola Juan, ¿cómo vamos? Hola Salito, excelente, gracias a Dios, y más porque hoy tenemos un invitado súper especial y hoy estamos en el Rincón del Ídolo. Bueno, yo voy a empezar diciéndoles de Manizales. Tres fechas, 1977, 1996 y 2015. Amor indiscutible, ya ha sentido la camiseta como nadie. Uf, ¿quién es, quién es? Ya le voy a decir, bienvenidos a esta buena entrevista. Y como ya le contábamos a todos nuestros televidentes, pues aquí ya tenemos a Fernando Pecoso Castro. Don Fernando, muchísimas gracias por aceptar los micrófonos, las cámaras de Rincón Azucarero TV, bienvenido. Muchísimas gracias, estoy supremamente agradecido con ustedes, con Rincón Azucarero. Por esta entrevista y vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo le podemos decir don Fernando, Pecoso, Fernando Castro? No, yo creo que el mundo futbolístico. Los hinches del Portillo Cali toda la vida me dijeron Pecoso Castro. Y yo creo que esa es mi carta de presentación, ¿no? Bueno, entonces estamos en confianza. Pecoso. Sí, no hay ningún problema. Bueno, aquí ya tenemos las gorritas de Pecoso por siempre, están muy bonitas, ¿no? La verdad que sí. Muchísimas gracias por este homenaje que me está haciendo Rincón Azucarero y más que todo hoy también que vamos a estar en el estadio muy agradecido con toda la afición. Así es, Alito. Unas gorras que nos está regalando Tribuna Verde para el Fernando, el Pecoso Castro, y para nosotros los presentadores de Rincón Azucarero. Así que le agradecemos a Tribuna Verde por estas gorras tan bonitas que nos está regalando el día de hoy. Bueno, Pecoso, ya empecemos nuestra entrevista. Algo que realmente marcó al hincha azucarero, al hincha careño, fue cuando lo presentaron por segunda vez como técnico del Deportivo Cali. Y usted ya tenía la camisa del Deportivo Cali puesta. ¿De dónde nació esa idea? Es que lo que pasa es que como uno ha sido verde toda la vida, el verde nace de mi abuela, de mi abuela. Mi abuela es una niña que se la llevan de aquí de Palmira, de Potrerillo, a los 10 años, 10 años. El papá de ella se la quita a la esposa y le quita a los dos hijos, mi abuela y un hermanito de mi abuela. Y va a vivir a Manizales. Y con el tiempo, pues lógicamente allá se casa mi abuela, se casa mi abuela. Cuando uno ya empieza a crecer, empiezo yo a darme cuenta que mi abuela es de Palmira, que es donde es el Deportivo Cali, que el Deportivo Cali queda cerca de Palmira, que una cosa y la otra. Entonces a mi niño me traían a Palmira y yo ahí veía que gente salía de Palmira para Cali, al Pascual Guerrero, a ver el Cali. Y yo decía, el Cali, el Cali, el Cali. Toda la vida me ha gustado, gustándome a mí el fútbol. Yo creo que por mi abuela es que yo soy caleño. Yo soy caleño porque toda la vida me gustó el Deportivo Cali. A mi familia, a mis hijos, les ha gustado el Deportivo Cali. Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que toda la vida he sido hinchacaleño. Bueno, Pecoso, las personas creían que era una locura el llegar al equipo y usar un 70-30 con jugadores jóvenes y jugadores de experiencia. ¿Qué pensó usted cuando la administración del equipo le pidió que usara esta nueva forma de dirigir al equipo? ¿Qué pensó usted cuando metió en tantos jugadores jóvenes para así obtener un título? Porque en un principio las personas pensaban que era una locura obtener un título con 70% de jugadores jóvenes en el equipo. Yo tuve la suerte de llegar al Deportivo Cali y encontrar un gran grupo humano. Un gran grupo humano con todos estos jugadores jóvenes. La verdad es que me sorprendió. Mire que nosotros hicimos debutar a Casierra y Casierra ya está lejos. Candelo se fue. Se fueron muchos jugadores de esa camada. Pero era un proceso, era un proceso que yo estaba convencido que posiblemente podría ser un proceso de dos años. Nosotros llevábamos un año no más, un año y tres meses. Y dije, no, yo por lo menos creo que podemos terminar hasta diciembre. Y desafortunadamente los resultados no se nos dieron. Y la Junta Directiva tomó la determinación de que se tenía que ir el cuerpo técnico y yo. Somos unos trabajadores, somos empleados del club y nos tocó irnos. Pero afortunadamente pues creo que hicimos un... Ese poco tiempo que tuvimos le dimos una estrella más a toda la afición del Deportivo Cali. Bueno, estamos hablando de jugadores jóvenes y sin lugar a dudas Andrés Felipe Roa ha marcado una historia en el Deportivo Cali. ¿Qué pensó en esa anotación de Roa cuando silenció todo el atanasio? Pues una alegría muy grande porque... Porque uno ve el plantel en el trabajo de la semana, ¿no? Sí. Uno sabe, el plantel le transmite al técnico la seguridad. Con las prácticas, el trabajo de la semana, la actitud del grupo, esa fortaleza con que llegan al entrenamiento, con esa alegría. Uno se da cuenta que el equipo está bien. Y nosotros llegamos a Medellín para definir el título. Iba el equipo así, con esa alegría, con esa seguridad. Estaba convencido que le podíamos dar una estrella más al Deportivo Cali. Y estos jugadores jóvenes, a pesar de que no tenían esa experiencia como otros, tuvieron una excelente respuesta. Y más lo de Roa, ¿no? Que Roa es un jugador que apenas está empezando en el equipo. Que es un jugador aparentemente. Aparentemente uno lo ve frío porque es un muchacho callado. Es un muchacho de pocas palabras. Y nos da el empate, que eso nos dio el título. Y una alegría inmensa. La verdad es que yo pienso siempre es en el hincha. A mí me preocupa ese hincha. Cuando el equipo, por ejemplo, no corre, que no da un resultado y de todo. Yo hago mucha fuerza porque miro para la tribuna y entonces veo el gesto de la gente. Veo las caras, la tristeza de la gente. Y la gente nunca se ha metido conmigo. Y entonces yo digo, uy, yo soy el responsable de esta tristeza. Yo soy el responsable de esta tristeza. Mire que la gente se va aburrida, se va triste. No tiene cara. Y entonces ahí en las semanas donde yo trabajo y insisto y insisto con el plantel. Uno se debe esa hincha. Porque usted triunfa. Y usted no ve sino caras. Contentas. Contentas, sí. Hay empates que producen risa, alegría también de acuerdo al rival. Pero una derrota es muy triste. Y uno se da cuenta que el hincha sale muy, muy, muy carisbajo. Muy dolido. Entonces lo que yo le he dicho toda la vida a mis planteles es mucha responsabilidad en el transcurso de la semana y muchísimo más en la hora del partido porque es el hincha el que paga. Hay gente que trabaja y a veces no paga, deja de comprar una libra de azúcar, una libra de arroz más por tener la plata para comprarse una boleta para ir al estadio. Entonces si yo voy al estadio y veo un equipo que camina, que no siente la camiseta, que no le importa la afición, eso a mí no me gusta. Y el plantel sabe que yo toda la vida he sido muy exigente por eso, precisamente por el aficionado. Bueno, estuvimos 10 años esperando un título para el Deportivo Cali. ¿Qué sintió el Pecoso Castro cuando el árbitro del partido de Medellín versus Deportivo Cali le pidió el balón a Ernesto Hernández? Mire, vea, yo tengo imágenes de un momento cuando yo miro para la cancha, cuando se termina el partido, cuando se termina el partido. Entonces yo ahí no miro para la tribuna, yo no miro para la tribuna sino que a mí se me devuelve la película. Y me da ese nudo en la garganta. Y yo ni, yo era como un ente, como un ente, ¿no? Porque empezaba yo mi juventud acabando tenis y cuando empiezo a jugar fútbol en un equipito que me pasa un señor y nos ve, a mi hermano y a mí. Y dice, ve, me voy a llevar ese par de zurditos para mi equipo y ahí es donde entro yo al primer equipo. Entonces se me devuelve toda esa película y quedo como encerrado, encerrado. Yo miraba esa tribuna, miraba la cancha y todo, pero tenía era todo atrás, todo atrás y dándole gracias a Dios por todo lo que me ha dado a mí en el fútbol. Bueno, Pecoso, lágrimas que en este momento está reflejando usted, pero lágrimas de alegría y lágrimas que le agradecemos todos los hinchas del Deportivo Cali por todo eso que nos ha dado, por el título del 96 y por el título del 2015. Yo creo que todo esto empieza, primero que todo, por mi abuela, por mi abuela. Mi abuela es la que me dice que hay un equipo y que yo empiezo a escuchar que hay un equipo que es verde y blanco, es verde y blanco. Y a mí toda la vida me gustó el verde y blanco, toda la vida el verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco, verde y blanco. Entonces, eso que uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Un niño no piensa mucho, uno no piensa mucho. Entonces, cuando yo ya empiezo a tener uso de razón, que empiezo a pensar en el fútbol y que yo le digo a mi madre que quiero ser jugador de fútbol profesional y que quiero ser jugador de fútbol profesional, yo nunca pensé, yo tengo que ser honesto, yo nunca pensé que el Deportivo Cali o un hombre como Ale Gorayé me dijera a mí en Armenia, voy a ir a Manizales y me lo voy a llevar para el Deportivo Cali. Así me dijo Ale Gorayé, antes del partido en 1976 de Cali y Deportes Quindío. Y yo le dije, no, 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 a mí no me hable, usted es para que le deje pasar ahora al Ñato Torres, para que le deje pasar al Ñato Torres. Y yo pensé que me estaba ilusionando, como quien dice, lo vamos a llevar, y cuando termina el partido me llama y me dice, Fernando, ¿seguro? Usted se tranquilo que voy para Manizales y voy a hablar por usted y me lo va a llevar para el Deportivo Cali. Y preciso, en 1977, llegué al Deportivo Cali, porque Donales Quindío, Cali jugaba en Manizales. Tenía dos partidos de visitante, Quindío y Once Caldas. Él fue, habló y me llamaron. Y ahí es cuando me dicen a mí en Manizales, se tiene que ir para el Deportivo Cali. Pues, imagínese usted esa noticia, yo no lo podía creer, yo no, sí, yo no podía creer el equipo de uno de toda la vida. Y Dios me permitió estar aquí durante cinco años, subiendo la camiseta del Deportivo Cali. Pecoso, yo sí quiero que hablemos de algo. ¿Cuál fue la diferencia entre el campeonato de 1996 y del 2015? ¿Era la misma alegría, el mismo sentimiento, la misma emoción? Mire, hubo una emoción muy grande en ese título del 95-96, porque el Cali llevaba 20 años sin ser campeón. Y eso fue muy grande, muy grande, muy grande. Y ahorita, esta juventud llevaba 10 años también con una sequía. Y yo recuerdo que llegamos al aeropuerto y eso era impresionante, impresionante la llegada desde el aeropuerto aquí a Cali, impresionante. Yo creo que el equipo del 95-96 tenía un poco más jugadores más maduros, de mucho más experiencia. Jugadores que llegaban con una trayectoria. Pero acá, aquí había una camada de jugadores muy jóvenes, muy jóvenes que recién llegaban o debutaban en el equipo profesional. Y entonces yo creo, para mí, yo creo que este título tiene un gran valor para la institución. Porque ahí le demostró el Deportivo Cali a todos los dirigentes del fútbol colombiano que los muchachos jóvenes también pueden ganar títulos, que un trabajo bien planificado, una junta directiva bien consciente de cómo se manejan las divisiones menores. ¿Qué técnico puede ser, de acuerdo a lo que se manejan las divisiones menores, de acuerdo a lo que se maneja en el club? ¿Quién sería ese técnico que puede venir al club? Y ese técnico fue Fernando Castro. Entonces yo cogí un grupo de jugadores jóvenes a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y ellos respondieron perfectamente. A unos les costó, porque, profe, es que nosotros con tal técnico entrenábamos, no es una sola vez diaria. Le dije, tranquilo, yo también comía una vez diaria, no más. Ahora, gracias a Dios, como tres veces diarias por el fútbol. Entonces, vamos a trabajar dos veces diarias. Vamos a ver, vamos a trabajar, porque esto es un trabajo. Y usted sabe hacer muy bien su trabajo y hay que hacerlo mucho mejor el día domingo. Entonces vamos a trabajar, a trabajar, y empezamos. Y todos estos muchachos respondieron supremamente bien. Bueno, Fernando, usted ahorita nos contaba de unas medallitas que tiene ahí. Yo quiero que le cuente a todos los hinchas del Deportivo Cali, a todos los televidentes de Rincón Azucarero, ¿qué significan esas medallas que usted tiene ahí colgadas en su cuello? Bueno, mire, ustedes como ven, estos son tres escudos del Deportivo Cali. Este me lo dio Doña Ofelia, que en paz descanse, en el año 95. Este me lo dio un socio del Deportivo Cali, Wilmer Aristizábal. Y este, la novena, sí, la novena, me la dio Don Gabriel Robayo, exacto. Esta es la novena. Y este, lo da la Di Mayor, me lo dio en el año 95-96. Aquí tengo mi grupo sanguíneo, que es RHA positivo. Y aquí está la fecha del título, 95-96. Y para el año 2015, que volvimos campeones, ya la Di Mayor ya no dio nada. Ya no dio nada. Pero bueno, ahí sabemos su RH. Sí, tengo aquí mis tres escudos, que me lo han dado hinchas y socios del Deportivo Cali. Estos son los socios del Deportivo Cali, el cual todo el mundo sabe que lo he tomado con mucho respeto, porque cuando yo voy a trabajar a un club distinto del Deportivo Cali, esto me lo guarda mi señora, en un cofre, en la casa. Y cuando estoy el día a día, o estoy en el Deportivo Cali, esta será mi identificación. Todo el mundo sabe. Mi forma de ser, de pensar, y de vivir y de vestir, todo el mundo sabe que soy hincha del Deportivo Cali. Que soy hincha del Cali. Fernando Castro, ahorita nos contaba que toda su indumentaria, toda su casa es color verde y blanca. Entonces, quiero que le cuente también un poquito a los hinchas acerca de eso. Bueno, mire, la entrada a mi casa que vivo en el campo, el portón grande es verde. Los números, la dirección de la casa son blancos. La casa llama Villa Adiela, en nombre de mi madre. El fondo es verde y las letras blancas. Villa Adiela es blanco. Y en la finca, la entrada de la portada, dice San Fermín. El San Fermín es porque yo tuve la oportunidad de ir a Pamplona, en España. Como soy manizaleño y me gustan los toros, tengo el mismo gusto de las vacas, me gustan los toros. Entonces, yo dije, voy a ir a los San Fermines. Y tuve el placer, Dios me dio esta vida para ir a los San Fermines. Tuve toda una semana todos los San Fermines. Entonces, vine de allá y la finca la puse San Fermín, finca San Fermín, con números verdes, la letra blanca y el fondo verde. En la casa y en la finca, el portón es blanco y todas las ventanas son verdes en San Fermín. Y en Villa Adiela, lo mismo. El portón es blanco, grande blanco y todas las ventanas son verdes. Verde y blanco para todo. Entonces, eso no es de ahora. Ahí no hay pierde. Por ejemplo, cuando llegan a la Florida y dicen, ¿dónde la casa número de Villa Adiela? Ah, la del Pecoso. Sí, vaya y verá que es un portón verde grande, grande. Entonces, todo el mundo sabe que es el portón verde. Que es el portón verde, que es el portón verde. Y todo eso es producto de ser un hincha, por ser hincha de nuestro glorioso Deportivo Cali. Bueno, esperemos que no se vayan a ir a buscar la casa de Fernando Castro allá en Manizales. Realmente va a ser muy fácil encontrarla, ¿no? Pero, Pecoso, ¿qué esperamos el día de hoy? ¿Qué esperas del tipo? ¿Cómo crees que va a estar la hinchada? ¿Cómo crees que va a ser el día? Mire, el solo hecho de pensar, yo he pensado es que ahora que yo llegué al estadio, ¿Nostalgia, tal vez? No, yo digo, si iría a aguantar allá, no iría a llorar, yo viendo toda esa hinchada allá, Dios mío, yo no sé la verdad qué voy a hacer. Yo le dije a mi señora que esté al pie mío porque yo no sé qué me pueda pasar, sí. Uno no sabe, uno no sabe qué le pueda pasar. Pero yo creo que va a ser una alegría muy grande porque es que yo me debo al hincha del Deportivo Cali. Es que lo que le están haciendo a Fernando Castro, eso es primer vez en la historia del Deportivo Cali. Aquí pasó un hombre o pasaron varios hombres por esta institución, grandes. Voy a darle dos nombres nomás, Carlos Salvador Bilardo y Donalegor Alley. Y yo no creo que ellos hayan recibido un homenaje como este que me va a hacer a mí la afición. Y entonces, vuelvo y lo repito, Fernando Castro es un privilegiado. Es un privilegiado por haber llegado, gracias a Dios, a esta institución. Pecoso, ¿qué se viene para usted en este 2016, en los próximos años? ¿Qué proyectos tiene? Mire, yo tengo un proyecto que Dios y María Santísima me ha dado a mí todo. Yo fui un hombre que me preocupé siempre por cotizar. Yo dije, yo algún día tengo que ser jubilado, tengo que estar jubilado, sí. Entonces, yo a todos los clubes donde iba pedía que me pagaran porque yo vengo de trabajar en una empresa de siete años. Inclusive trabajaba y jugaba fútbol profesional, entonces yo siempre cotizaba y cotizaba. Y le estoy pidiendo al Cali que pague unas semanas que debe, por atrasos que es normal en cualquier empresa. Hay veces que la empresa paga dos, tres meses adelantados. Hay veces que está atrasada en dos o tres meses. Y lo mismo le pasó al Deportivo Cali. Entonces, yo ya le dije a mi señor y le dije a mis hijos. Si yo me llego a jubilar, el Cali paga esas semanas, me invitan a Chinchina y no paso de la Plaza de Toros. O sea, me muevo en Manizales. Entonces, y por ahí vendría a ver mis hijos y mis nietos aquí a Cali. Es lógico que tengo que venir a Cali porque aquí tengo tres hijos más. Tengo a Martín, tengo a Marcela y tengo a Fernando. Y tengo a mis nietos. Entonces, ya, eso ya está escrito, la vida. La vida para mí está escrita. Que vivo entre Cali y Manizales. Cali y Manizales, Cali y Manizales, Cali y Manizales. Entonces, pero, que mi hijo mañana o pasado mañana triunfe, llegue a ser jugador del Deportivo Cali y Martín. Y mis hijos, porque trabajan aquí, Fernando nació aquí, se incluyó acá, estudió en Manizales, se casó acá. Entonces, ya uno prácticamente es de dos lados, de Manizales y de Cali, Manizales y de Cali. Por eso yo voy a Manizales, me estoy 15 días y vengo acá, me estoy dos o tres días, vuelvo a Manizales. Entonces, vamos a ver Dios que nos da ya aquí para adelante, pero le pido a Dios que me llegue esa jubilación. Si me llega esa jubilación, como le digo, yo creo que ya cumplí en el fútbol. Vamos a ver, si me retiro siendo campeón con el Deportivo Cali. Y si mañana han habido oportunidades para trabajar en otros clubes, pero no estamos al alcance económico y entonces es mejor esperar. Bueno, una vez agradecemos esta presencia que nos regaló usted aquí en Rincón Azucarero. Pero esto no termina aquí, Salito, ¿con qué seguimos? Claro que no. Bueno, ¿qué tal es el pecoso Castro para censurar las cosas? Pues uno cuando va a censurar o va a criticar, primero tiene que mirar para... Para alrededor, ¿no? Y para uno y mirarse en un espejo. Si uno ha sido correcto en la vida, si sí tiene uno elementos y conciencia para uno señalarle a los demás, ¿no? Vamos a ver qué me van a preguntar ustedes. Entonces, vamos a hacer las preguntas sin censura. Don Fernando, ¿entonces listo para las preguntas sin censura? Lo que usted quiera. Pensé que se iba a ir cuando hizo así, yo dije, no, se me escapó. No, 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 tranquila. No, no le dé miedo. No, no, espero que no van a ser muy comprometidas. Bueno, la idea es que le voy a dar dos opciones de respuesta y usted elige una. Perfecto. Listo, bueno. ¿1996 o 2015? 1996. ¿Manizales o Cali? Manizales. ¿Un buen ataque o una buena defensa? Una buena defensa. ¿Amarilla o roja? Amarilla. ¿Juventud o experiencia? Experiencia. ¿Tiro libre o penalti? Penalti. ¿Jugador profesional o director técnico? Director técnico. ¿Palma seca o Pascual Guerrero? Palma seca. Vamos a ver qué me dice aquí. ¿Verde o blanco? Verde. Muy bien. ¿Fáciles? Pues, usted me hace las preguntas y yo honestamente le contesto. ¿Lo vive ahí dudando un poquito? No, porque es que es mi sentir, ¿no? No tengo dudas de ninguna naturaleza para contestar. Bueno, yo aquí le invito a que nos pongamos de pie e invito a mi compañero Juan Camilo, porque tenemos sorpresas para usted, regalitos. Mire, aquí le queremos hacer un homenaje, Rincón Azucarero y Tribuna Verde quiere hacerle un homenaje. Aquí tenemos un afiche de Fernando del Pecoso Castro. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy complacido, muy contento, muy agradecido con ustedes, porque veo que usted es una camada de personas jóvenes que están estudiando, que quieren hacer un buen periodismo en este país. Los felicito por esa profesión que han escogido y desearles a ustedes muchos éxitos en su carrera. Muchísimas gracias. O sea, mostremos el afiche. Por acá me estaba diciendo que lo iba a poner en el garaje en Manizales. Pues cuando la gente cree que es el garaje, como quien dice, lo va a tirar, no. No, no, no. No, lo que pasa es que yo en la casa, en el bar, en el bar, tengo fotos del Cali, muchos, y ya no me caben ahí. Entonces las tengo que sacar al garaje, cosa que yo llego y miro para la pared y ahí están los equipos del Deportivo Cali. Hay uno del Quindío, hay uno del Once Caldas, una foto, y hay una foto de Santa Fe. De resto, todas las fotos son del Deportivo Cali. Bueno, Fernando, y además de las gorras y el afiche, Tribuna Verde y Rincón Azucarero le quiere hacer entrega de esta camisa como homenaje, además del homenaje que le van a realizar hoy la hinchada del Deportivo Cali. Y nosotros también queremos hacerle un homenaje por todos esos títulos, por todo eso que le entregó al Deportivo Cali y por los años de entrega y por darle absolutamente toda esta institución tan grande como lo es el Deportivo Cali. Muchísimas gracias. Creo que es la próxima camiseta que me voy a poner, que no me la pongo desde el día, yo me fui en enero, febrero, marzo, abril, creo que me fui en abril, que me puse la última camiseta de entrenamiento del Deportivo Cali. Dios y mariantísima, será la próxima camiseta que me voy a poner. Bueno, Salito, le recordamos también a los hinchas que hoy pueden adquirir estas prendas especiales, estas prendas edición limitadas del Pecoso Castro en Palma Seca o por todas nuestras redes sociales también nos pueden solicitar si las quieren. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Pecoso Castro. Ya nosotros nos vamos despidiendo con mucha tristeza. Le decía a Pecoso que era muy buen conversador. Muchísimas gracias por atendernos y en nombre de toda la hinchada, créame que el agradecimiento es profundo. A ustedes muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento yo de ver una juventud como la que tienen ustedes y los felicito por ser hinchas de nuestro Deportivo Cali también. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido y un saludo muy especial a toda la hinchada del Deportivo Cali y a toda la Junta Directiva del Deportivo Cali. Bueno, Salito, grandiosa entrevista con el señor Fernando el Pecoso Castro. Claro que sí, Pecoso por siempre disfrutó la entrevista. Bastante, un señor espectacular. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de nuestra entrevista. La idea es que ustedes también sigan amando y apoyando nuestra camiseta, el Deportivo Cali. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba rincón azucarero en todos. Facebook, Instagram y Twitter. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto por permitirnos disfrutar de su talento y de esta buena entrevista con Fernando el Pecoso Castro. Igualmente a ti, Salito, y a todos nuestros televidentes por estar ahí pendientes de absolutamente todos los contenidos que tiene Rincón Azucarero TV para todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. 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 Chau.